Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia bíbula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Vení pa' solar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo 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 me pare en taxi Ella fue un encinente No me importa si esta es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo 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 me pare en taxi Yo 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 me pare en taxi No me importa si es casada No la quiero brinterando Yo no quiero que sea solo para mi Yo 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 me pare en taxi Yo 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 me pare en taxi Yo 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 me pare en taxi ¡TACSI!